Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es correcta Para ser sincera, no muy bien Está siendo todo muy difícil todavía para mí Pero muy feliz con lo que estoy logrando hasta ahora Yo le veo bastante fuerte a mi equipo, bastante sólido Estamos muy concentrados en lo que es la competencia Le voy a sorprender principalmente a toda mi familia Porque es un estilo de música que normalmente casi nunca canto Algo que es raro a veces suelo cantar Es algo nuevo para mí también Y espero que me salga bien y le guste a todos De repente, no sé si defecto Pero al principio lo que tenía, la quedaba un chiquitímida Eso le costaba un poquitito Yo desde pequeña sufría ansiedad social Entonces toda mi vida estaba encerrada No quería salir Tenía miedo, me daba pánico Yo lloraba porque yo no quería Y venir acá y tener que yo arreglarme de todas horas Fue demasiado para mí Creo que fue solamente en las primeras presentaciones Pero después de eso ya obviamente creció Creo que todos se dieron cuenta En el escenario se le ve súper grande, súper madura Eso sí, el cantar me ayudó muchísimo a crecer como persona Aprendí demasiado muchas cosas Ahora soy menos tímida, soy más libre, hablo más Y hago cosas que antes no hacía ¿Sabes qué? Cuando me llega un mensaje de mis padres, de mi mamá Diciéndome que están orgullosos de mí Me llega demasiado porque yo solía sentirme que antes yo solía sentirme que es para ellos Yo era una decepción por ahí porque yo estaba muy mal Y todo el día encerrada, todo el día no quería salir Todo el día acostada, no quería hacer nada Y ahora que estoy acá y cuando me llegan esos mensajes Diciéndome que están orgullosos No tengo palabras para explicar lo feliz que me pones Muchas gracias Chau